Me dice, dame, dame mil euros o si no, mato a tu amigo y a vos, mamá, papá, mis sobrinitas, no vean este video, no quiero que lo vean ustedes, me intenta pensar, le digo, no me pinta, tipo me abraza de todas formas. Llegó la hora de contarles esta historia que nunca he querido contarles antes, no sé, quizás por vergüenza, no sé. Bienvenidos hijos e hijas del cielo a un nuevo video. En el video de hoy les voy a contar una de las pesadillas que viví en el 2016 viajando con Interrail. Pero antes, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Evangelina González, vivo viajando desde el 2013 más o menos, y en este canal hablo un poquito sobre idiomas, sobre viajes, sobre culturas y nada, sobre lo que se me antoja el... Así que si te interesa te invito a que veas algunos otros videos de este canal para más o menos ver de lo que va, darte una idea y si te gusta te suscribís. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Bueno, vamos a ir directo al grano porque esos videos de YouTube que tardan como 3 minutos en dar una pinche introducción me la resudan. En el 2016 yo cumplí uno de los sueños más grandes que tenía sobre mi viaje en Europa, ¿ok? Era viajar con Interrail. Interrail es básicamente una empresa que ofrece un ticket, ofrece varios tickets, pero uno en especial que te permite viajar por toda Europa con solo ese ticket que compraste. Entonces yo planifique mi viaje por Bélgica, Holanda, Francia e Inglaterra, porque mi sueño era llegar a Liverpool. Y bueno, conocer París y todas esas huevadas que la gente normalmente hace cuando viene a Europa. Me voy a acercar las caras porque ahora viene el chan. Este viaje lo hice con muy poco presupuesto. Mi idea era quedarme en hosteles. Estaba empezando a cranear la idea de este YouTube. Estaba aprendiendo a filmar, estaba aprendiendo a editar. Gracias a Dios, en los últimos 5 años he mejorado un poco porque era bastante baja la calidad. ¿O no? Que alinfinito.com es el mejor blog de viajes. Generalmente cuando viajas de noche, te hará la noche en el hostel. Voy a Bélgica, a Bruselas, y decido viajar a París. Y veo que hay una conexión con Lille. Lille queda al noroeste de Francia. Estoy en Francia, en Lille es frandés. Tenía que llegar a Lille y esperar 4 horas o 5 horas, ya no me acuerdo precisamente, en la estación. Porque mi tren salía como a las 3 y media, 4 de la mañana. Yo en ese momento decido no reservar ningún hostel y esperar en la estación de Lille, como lo venía haciendo. Yo llegaba a las 11 y media de la noche. Y bueno, tenía que esperar 4 o 5 horitas y tomarme el otro tren a París. Fuck. Qué noche de mierda, loco. Me siento en la estación. Las estaciones en Francia tienen pianos. Y bueno, yo sé un poquitito de piano. Entonces estaba como... Se me acerca un chico, ya no me acuerdo el nombre, le vamos a poner que se llamaba Pepito. Se llamaba Pepito. Entonces Pepito se sienta al lado mío y me escucha y dice, ah, ¿haces música? Ah, también tenía mi guitarra, yo estaba viajando con mi guitarra. Me dice, ¿haces música? Y digo, sí, más o menos. Hablaba inglés, que era muy extraño encontrar gente en Francia y más fuera de París que hablase inglés. Pero este chico hablaba inglés porque tenía una novia, al parecer, americana. Perdón, se dice estadounidense. Entonces empezamos a charlar. Me mostró un par de cositas en el piano y en eso llega la policía. Y nos dice, vamos a cerrar la estación. Y le digo, ¿cómo es que van a cerrar la estación? ¿Por qué cierran la estación? Pero si mi tren viene en 4 horas, ¿no me dejaría quedarme acá adentro? No, eso no se puede, bla, bla, bla. Y le digo, ¿y dónde puedo esperar? Hay otra estación donde duerme la gente a no sé cuántos kilómetros. Pero me sonaba más a que ahí dormía gente de la calle porque era una estación local, ¿no? Era una estación a largas distancias. Y digo, bueno, me quedo recalculando. Recalculando. Y dijimos, bueno, vamos a buscar un cigarrillo y vamos a algún bar a esperar. Me vienen recuerdos de esta historia y son bastante abrumadores, la verdad. Es como que hay un montón de historias que no he contado en el canal para no asustar a la gente, para no desinspirar. ¿Cuál sería lo contrario de inspirar? Más a las chicas que quieren viajar solas. Salimos de la estación, íbamos a un kiosco que estaba como a dos minutos de la estación. Entramos, había un montón de gente afuera. Ya era tarde, eran como las doce y media, una de la mañana. Había un montón de gente afuera. Eran hombres que hablaban diferentes idiomas, de Marruecos, de, a ver, no quiero sonar racista. Y había un montón de gente hablando un montón de idiomas. En Francia también hay un montón de inmigrantes y me parece perfecto. Pero ese era el ambiente ahí, allá afuera del kiosco. Yo tenía, no sé, que tenía 19 años. Entro, yo chiquitita, soy muy chiquitita, rubiecita, con una mochila gigante, una guitarra. Entro, compramos dos cigarrillos. A ver, no había tanto dinero para comprar un paquete. No queríamos fumar todo un paquete juntos. El tipo como que dos chabones nos hablan, ¿ok? Bueno, le hablan a Pepito, le hablan en francés, me hacen un par de preguntas, me sonríen, y esas sonrisas que me pegaron fue como... Entonces empezamos a caminar. Dans l'avenue, en la ruta. Empezamos, no en la ruta, en una calle gigante. En Francia son como súper gigantes las calles, tienen árboles a los costados. Empezamos a caminar y a caminar y a caminar. Y de repente estos dos chabones que estaban en el kiosco nos alcanzan. Cuando estos dos chicos se nos acercan, empiezan a hablar entre ellos tres en francés. Y yo ahí ya empecé a sentir una vibra rara. Y bueno, nada, empiezan a preguntar, ¿de dónde venís? ¿Venís de Alemania? Le digo, sí, vivo en Alemania. No, no le di más explicaciones, no tenía tampoco las palabras, había que utilizar a Pepito como traductor, qué sé yo. Entonces, habían dos chabones, uno más grandote y uno más chiquitito. Vamos caminando y el más grandote se me acerca y el más chiquitito se queda con el otro chabón atrás, con Pepito. Y vamos caminando. De pares, pa, pa, pa. Wow, me está costando contar esta historia, ¿eh? Entonces, vamos a ponerle que este chabón más grandote se llamaba Chupap***, ¿no? Julián. Entonces, Julián me dice, ¿hablas francés? Le digo, no, un petit peu, je ne parle pas francés. Le digo, ¿hablas inglés? Me dice, no. Y me dice, ¿hablas alemán? Le digo, ya, yo hablo alemán. Ah, bueno, yo también hablo alemán. Le digo, ¿por qué hablas alemán? Porque viví con mi familia en Alemania, qué sé yo, qué sé cuánto. Ya no me acuerdo más que hablábamos. Y en un momento, en un momento me dice, vos venís de Alemania, tenés dinero. Yo vengo de Marruecos, soy pobre, mi familia es pobre, no tengo nada. Le digo, no, no sabía cómo explicarle el alemán. Mi alemán, por aquel entonces era una poronga, no le podía decir, chabón. Yo, dinero, hello, no. Me dice, dame, dame mil euros o si no, mato a tu amigo y a vos. Y fue como, intento explicarle que soy viajera, que si tuviera dinero me hubiera quedado en un hotel. Estaba esperando a mi próximo tren. Le decía, no tengo dinero. Le decía, yo entiendo que tu familia no tenga dinero, lo lamento. Mi familia tampoco tiene tanto dinero, lo lamento. Qué sé yo, me lo estoy charlando. No, 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 qué sé yo. Era como un tira y afloje de palabras, de entendernos. Yo de caminar más rápido, de ver a mi amigo, de intentar señalizarle a mi amigo, no, a Pepito, que lo que estaba pasando, loco, que el chabón no se estaba enterando de lo que me estaba diciendo este en alemán. Obviamente no se iba a enterar nunca lo que me estaba diciendo. Y yo empecé a pensar, ¿qué onda? ¿Están en un plot? O sea, ¿se conocen entre ellos? ¿Qué onda? Y hablábamos y me decía, te voy a cagar matando. Yo le decía, no, chabón, no tengo nada que darte. Le hubiera dicho, toma mi mochila, pero ¿qué tenía en mi mochila? Tenía mi Mac recién comprada para editar videos y una camarita que era como una GoPro, pero muy barata, de 20 euros, para filmar los primeros videos de YouTube. Y para mí eso valía una fortuna, obviamente. Sigue valiendo una fortuna para mí, una Mac y una camarita. Y dale, y dale, y el chabón, y yo le decía, no tengo nada, no tengo nada. Y me decía, loco, estás en la mierda, me estaba diciendo, dame, o estás en la mierda. Le decía, no tengo dinero, no tengo nada, estoy viajando así a los hippies por acá, por Europa. Y en ese momento empecé, yo soy mayor, no soy religiosa, pero tengo mis creencias en el universo. Y empecé a pedirle la guía a mis papás, a mi mamá y a mi papá, y empecé, por favor, mándenme energía, por favor, mándenme buena onda. Universo, confío en vos, sácame esta situación. Me lo repetí una y otra vez y dije, confío en que esta situación se va a resolver. Y de repente veo como, yo tenía la mochila bien pesada y la guitarra. A 70 metros veo un señor que está limpiando la calle, ¿ok? Sí, de los limpiadores públicos, ¿cómo se dice? No se dice limpiadores públicos, se dice, sí, limpiadores públicos. Le vamos a poner. Intento ir corriendo para él, o sea, corriendo a paso rápido, y viene un camión de la basura y se lleva al chabón. Y él se pone muchísimo más agresivo, este es Julián, se pone muchísimo más agresivo. Yo ya no sabía qué hacer, ya le decía, no sabía cómo hablarle al chabón, decirle, Eh, these guys, what the fuck? Y sigo pidiendo, sigo pidiendo, y vamos, voy a pasar rápido. Y digo, no, chabón, no, qué sé yo. La calle vacía, hijo de p***. Y en eso veo un grupo de jóvenes entre 14 y 18 años, creo, afuera de un edificio. Estaban todos en ronda, deben haber sido 10, 12. Y yo corrí con todas mis pinches fuerzas, corrí como locas, corrí, 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 y me puse en medio de ese grupo. Esto, este, Julián, con el otro chabón y Pepito, nos alcanzan. También me dio el trote, y yo le digo a los chicos, habla, ¿alguno de ustedes hablan inglés? Y me dicen, no, no, no. Y yo les digo, igualmente en inglés, ese chabón me quiere robar, ese chabón me quiere pegar, ayuda. Y se quedan todos alrededor mío. Y el chico me dijo, te voy a agarrar, te voy a agarrar de todas formas. Y yo fui como, what the f***, help, ayuda. Qué noche, loco. En ese momento, le digo, le explico a Pepito en inglés y a todos los chicos, no sé que me habrán entendido, le digo, ese chabón me quería, me quería, nos quería pegar, quería dinero, yo no tengo dinero, y les expliqué más o menos la situación. Y ahí Pepito dice, ah, lo voy a cagar a piñas, qué sé yo, qué sé cuánto. Le digo, no, yo, vámonos, vámonos a un bar, por favor, no, basta. No, de haber sabido, le hubiera pegado, qué sé yo. Fue como, ya está. Entonces, todo ese grupo de chicos nos escoltan a una calle donde hay varios bares. El tema es que la historia no termina acá, cuidado, ojalá terminar acá, ojalá terminar acá. En la entrada de un bar, le digo al guardia, esto es lo que me acaba de pasar, nos dejás entrar, tomar un poco de cerveza, esperar a que mi tren venga, por favor, y me dicen, no, la verdad que tenés una mochila muy grande, una guitarra, yo te entiendo, pregunta por allá, pero no te puedo dejar entrar. Y fue como, dude, what the freaking fuck. O sea, será que me veía súper manjina, con manjina significa como medio hipona, medio, qué sé yo, mal vestida, en ese momento, qué sé yo, pero malísimo. El chabón le expliqué todo lo que me había pasado y no me dejó entrar. Fue como, yo me iba a pagar mi cerveza, no sé. Encontramos un bar al lado, más hipón, qué sé yo, y nos tomamos una cerveza, ahí más relax, le expliqué al chabón lo que había pasado todo bien, le invité la cerveza yo, y ya quedaban como dos o tres horas todavía para esperar. Y el bar cerraba, el pinche bar cerraba. No me podía quedar hasta muy tarde ahí, era como qué paja, ya no sabía qué hacer. Ahora, con mis herramientas, me lo hubiera charlado al dueño del bar y decirle, chabón, déjame dormir acá, qué sé yo, te pago, qué sé yo, no sé. No sé qué me hubiera, sé que con las herramientas que tengo hoy en día, yo hubiera sobrevivido a esa situación muchísimo mejor. El tema es que confío en Pepito, que me dice, uy, ¿por qué Pepito estaba también en la calle? Era la situación. Había, se había peleado con los padres, qué sé yo, no tenía, él tampoco tenía lugar para volverse esa noche. Y me dice, conozco acá un lugar donde podemos, tipo, esperar. Y yo confié, qué sé yo, yo confié. Seguramente habrá más de un pelotudo que dice en los comentarios, si te pasa por confiar, bla, 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 qué sé yo. Son experiencias que no tienen la vida. Ahora, en este momento, tengo otras herramientas. En aquel momento no las tenía. Y quizás esta historia le ayuda a alguien a prever lo que puede ocurrir, lo que no puede ocurrir. También yo en aquel momento no sabía decir que no. Experiencia de la vida. Me acuerdo que vamos y era como un bloque de departamentos. Y él, tipo, intenta entrar a una casa y sale un... Y golpea y sale un señor, tipo, insultándolo, qué sé yo. Yo en ese momento no entendí una mierda la situación. Y me dice, ah, sí, no sé, es que acá... Sí, acá, tipo, duerme gente a veces. Fue como, uh, culiado, ya estoy en la mierda. Pero bueno, ya no podía hacer nada. O sea, prefería estar con Pepito de alguna forma antes que estar en la calle, qué sé yo. No sé, en ese momento. Y había unas escaleras seguras en ese departamento. Y le digo, yo voy a esperar acá. Hasta dos horas. Yo voy a esperar acá. Y me dice, bueno, yo también espero acá. Yo tenía una mantita, tipo, me tiro. Y el chabón se tira al lado mío y me abraza. Y fue como, no, chabón, la verdad es que ni me pinta. O sea, no, pero hace frío. Le digo, no, no me pinta, 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 no me pinta. El chabón me intenta pensar. Le digo, no me pinta. Me dice, bueno, bueno. Tipo, me abraza de todas formas. Y me acuerdo que mete como sus dos manos entre mi entrepierna. Entre mi, sí, entre mi entrepierna. Y seguí de ahí. Y bueno. Y ahí me acuerdo que dormí. Yo toda incómoda. Encima, lo peor es que me siento en culpa por haber permitido toda esta situación. Me siento como yo la culpable de todo esto. O sea, no quiero victimizarme. Pero entiendo que o no he querido contar esta historia porque siento que, no sé, porque siento que me van a culpabilizar a mí por todo lo que me pasó. En vez de al chabón que me quiso robar o al chabón que me quiso manosear. Ahora, sí, bueno, tengo otras herramientas. Pero, no sé, siento que no puedo contar esta historia por eso. Porque siento que me van a culpabilizar a mí. Fue un tiro y afloja con el chabón para que no me manosearan ni me besaran. O sea, el chabón pensaba que, bueno, como estaba yo en la mierda y él en la mierda, que, no sé, podíamos chapar o podíamos culear. No sé, yo quería irme a París, ¿me entendés? Tendría que hacer por cuatro horas. Tendría que haber reservado un hostel y haber evitado todo esto. Ehm... ¡Wow! Salió bronca ahí, ¿eh? Salió bronca. Eso era el despertador, me voy a la estación, me tomo el tren y, a propósito, me agarro un vagón en el que podía dormir seis horas hasta llegar a París. Fue la peor noche, la peor noche de mi vida. Quería contarla, no sé qué reflexión sacar, más allá de, no sé, el video que dejé acá, de cómo viajar siendo mujer y quizás un par de cosas que puedan solucionar aquellos problemas. Y a los chabones les digo, dejen, no viajar en paz, culiados. No sé, no sé qué reflexión tengo, más que quería contarlo. Son cosas que pasan en el viaje, son riesgos que también corremos al ser mujeres viajeras, son riesgos de aprendizaje. Porque, gracias a Dios, puedo contar lo que me pasó. No sé, a otras personas, ¿qué onda? Es que los aprendizajes que saqué, no sé cómo ponerlos en palabras, ¿me entendés? Creo que, creo que el aprendizaje, más allá de todo, es que, que, que estas experiencias no hagan que dejemos de viajar. O sea, que el mundo en el que vivimos no haga que decidamos no viajar por miedo. Quizás tomar la experiencia de otras chicas, cuidarnos más, lamentablemente, como mujeres nos tenemos que cuidar un montón más en el viaje. Estar en forma, así podemos correr con mochilas. ¿Ustedes qué aprendizaje sacarían de este video? A ver, ¿esta historia que les cuento les sirve? ¿Quieren escuchar este tipo de historias en el canal? Porque siempre contamos todo lo bonito. Los bloggers de viaje cuentan, ¿no? Pero, qué sé yo, ¿les interesa este tipo de contenidos? Porque tengo un montón de historias que me hicieron ser quien soy hoy. Y quizás no son las historias más bonitas, tienen un montón de sombras. Si te gustó esta historia, suscríbete. Fíjate que hay un montón de videos más positivos en mi canal. Pero seguramente, si este tipo de contenido les interesa, les voy a contar otras cosas que me pasaron. Otras cosas que me pasaron en Alaska, en Maldivas. Y nada, a seguir viajando pese a todo, hijos del cielo. Nos vemos en un próximo video. Estoy por recorrer cinco países en cinco continentes diferentes con mi longboard eléctrico, ¿ok? Va a estar muy manso, así que te recomiendo suscribirte acá a YouTube y te recomiendo seguirme en Instagram. Nos vemos en el próximo video, hijo del cielo. ¡Hijos del cielo!